Hola soy Nafri Voy a actualizar Con este juego que me encanta El Beat Trip Runner Pero el hijo de puta en algunos momentos Es muy complicado cabrón Joder Voy a ver si me puedo pasar El jefe final del Segundo nivel, de 3 De los que se compone el juego Y a ver si me trae suerte Porque de verdad es que estoy desesperado No me lo puedo pasar En el juego tenemos que Seguir el ritmo de la música Mientras esquivamos los obstáculos En cuanto tenemos un solo puto fallo Nos manda el principio del nivel Joder es que ni lo he visto Vemos que los fondos están trabajados Sobre todo el fondo medio El plano medio El del final Es un poco susete, toma salto Podemos saltar Agacharnos Agacha Y dar una patada Para derribar obstáculos También podemos Y es que este cabrón No me lo consigo pasar Salta Nos va señalando Con cada nota de piano Lo que tenemos que hacer Pero En un momento ¡Salta! Toma en toda la cara En un momento en el que Es muy complicado Y como cada vez que Te mata Te manda al principio Y tienes que volver a repetir todo el nivel Y la verdad es que es bastante frustrante De momento se me está dando bien Creo que le tienes que dar tres veces Pero no lo sé Joder es que estos saltos Cuidado Mierda Y ahora al no saltar Y haber perdido la posibilidad de darle Tengo que volver a repetir Joder Joder Casi Encima estoy para concederle concesiones A ese hijo de puta Vamos Vamos Aguanta Ahora sigue Bueno Joder Se me está dando bastante bien No Joder 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 Ahora otra vez Bueno Paciencia Al principio Es más o menos fácil No podemos parar a nuestro personaje Durante el juego Pero normalmente no va En una cinta Sino que va avanzando por un mundo Y Por un escenario Toma Esta pantalla más sosa Porque es solo contra el jefe final Muy chulo el juego Pero jodido 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 Me parece que Luis Feno Se había pasado el primer nivel O sea el primer mundo Y concéntrate Concéntrate Esto va Esto va Esto va Bueno como me lo pase Grabando el vídeo Bueno 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 El salto doble Bueno 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 Espero que Que solo sean Tres toques Ay Yo Igual Igual Sí 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 Bien Le he derrotado Oh Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Perfect No aquí los niveles O los haces Perfecto Te mandan pa' casa Joder Qué alivio Qué alivio Qué alivio Ya puedo retomar el juego Bueno Esto ya es parte del tercer nivel Esto para otro vídeo Un saludo Tres toques Tres toques Gracias.